El segundo seminario de literatura infantil y juvenil de Cabanillas, que se está desarrollando desde el pasado octubre y hasta marzo de 2020 en la localidad, alcanza los próximos días 3 y 4 de diciembre su tercera sesión. La siguiente experta que pasará por el seminario es Hélène Dutier, una autora, traductora y experta en literatura infantil, que ofrecerá a la conferencia Leer, Mirar, Pensar. Será el martes 3 de diciembre de 17 a 20 horas en el Colegio Los Olivos. Como ocurre con todas estas conferencias de expertos, la asistencia está abierta. Además de a las personas inscritas formalmente en el seminario, a cualquier persona interesada en acudir puntualmente a alguna de estas charlas. Para ello solo hay que solicitar una invitación en el mostrador de la Biblioteca Municipal de Cabanillas en el horario de atención al público, o bien pedirlas por correo electrónico en el mail de biblio.aitocabanillas.org.